Bien, quiero hablar de dos o tres cosas que sostuvo hoy la defensa de Cristina Kirchner sobre los allanamientos. El abogado Beraldi habló de una intoxicación de personal dependiente de la expresidenta que había ido a limpiar el departamento después del allanamiento. La verdad que cuesta imaginar qué es lo que quieren hacer, salvo embarrar la cancha. Salvo embarrar la cancha. Porque la verdad que deje la Policía Federal ahí algo tóxico nada más que para irritarle los ojos y la piel. Cuando uno ve en el mundo que hay estos elementos químicos, las personas se mueren, no se le irrita la piel y los ojos. Me parece que la estrategia es embarrar la cancha. Después el abogado se quejó porque le habían secuestrado el único auto que dice que la expresidenta tiene, que es una camioneta allá en el Calafate. No importa si es el único auto que tiene o no, lo cierto es que ese auto estaba confiscado por la justicia y no se había entregado. Ustedes saben que Cristina Kirchner fue embargada ya por el juez Bonadio, pero también por el juez Ercolini, por muchos miles de pesos, millones de pesos. Y una de las cosas que en esos embargos había sido confiscada era esa camioneta que no la había entregado. Entonces el argumento de que es la única camioneta que tiene, el único vehículo que tiene la expresidenta, no sirve porque la justicia es igual para todos. Si mañana a usted o a mí nos embargan el único auto que tenemos y lo tenemos que entregar, ella también lo tenía que entregar. El problema es que ella no lo entregó, este es el problema. Otra cosa que se quejó, y yo se lo decía al senador Pichetto, se quejó el abogado el día del allanamiento acá en Juncal y Uruguay, cuando salió y dijo que lo habían echado. En realidad la información que uno tiene de medios policiales y judiciales es que no lo echaron del edificio, como él dijo al doctor Beraldi, que es dentro de los abogados que tiene Cristina el más serio que hay, sino que él ingresó junto con la policía al departamento de Cristina Kirchner y empezó a interrumpir el proceso judicial. La policía le consultó al juez Buenadío y el juez Buenadío dijo, bueno, que el doctor Beraldi se quede en la puerta del departamento, no pase de la puerta, pero que desde la puerta del departamento mire qué pasa adentro. Y él se ofendió por eso, bajó y se fue del edificio, diciendo que lo habían echado. Ahora, digo, son decisiones, porque, a ver, el abogado ahí qué iba a hacer. Iba, estaba a cinco minutos de que llamara a un escribano, quisiera detener el proceso de allanamiento para que un escribano tome nota, si movía la silla, si no movía la silla. O sea, todo en la estrategia no es demostrar la inocencia de Cristina Kirchner, sino embarrar la cancha. ¿Qué tiene que ver con la inocencia o la culpabilidad de Cristina Kirchner? Los elementos tóxicos que nadie cree que existían en el departamento. El único auto que le confiscaron y que no había entregado. ¿Qué tiene que ver si el abogado tiene que estar en la puerta del departamento y no en la puerta del edificio? No tiene nada que ver con eso. Lo que la expresidenta tiene de una vez que demostrar, si quiere que le crean, es que es inocente y que todos los testigos que declararon ante el juez y ante el fiscal Stornelli, ante el juez Bonadio y el fiscal Stornelli, que ella era la beneficiaria final del sistema de coimas y sobornos, que eso no sucedió. Eso es lo único que tiene que hacer si quiere realmente que se le crea y no esta estrategia de embarrar la cancha permanentemente. Chau, hasta el lunes.